El disco Jesús Villaseñor, Sinfonías Nº 1 y Nº 11, por la dirección de Juan Trigos y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Nos acompañan en el Presidium, en esta ocasión, por supuesto, la grata presencia del maestro Jesús Villaseñor. El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, licenciado Alonso Aguilar Orijuela. La licenciada Astrid Juárez Tapia, directora de Animación Cultural de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Cultura. Y la doctora Lidia Camacho, fundadora y directora general de la Fonoteca Nacional, también de la Secretaría de Cultura. En primer término, cedemos la palabra para esta presentación a la doctora Lidia Camacho. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes tengan muy buenos días. Bienvenidos a la Fonoteca Nacional. Gracias, maestro Villaseñor. Es un gran honor, un privilegio para nosotros, para la institución, tenerlo aquí esta tarde y poder presentar una de sus más recientes grabaciones. Te agradezco, Alonso, enormemente también que hayas elegido este lugar emblemático para llevar a cabo esta presentación. Y Astrid, también te agradezco enormemente que nos acompañes. En una fecha sin duda importante, ¿no? Siempre el nacimiento, el ver un CD, ¿no? Nacer, pues hoy día ya es una labor prácticamente casi hasta titánica. Y más aún de una sinfonía y más aún de un compositor mexicano, ¿no? La verdad es que hoy día el mundo digital se ha impuesto y todo lo queremos escuchar a través de las plataformas, por lo que el nacimiento de un CD siempre es motivo de celebración. Así que a todos ustedes les doy la más cordial bienvenida, les agradezco su presencia enormemente. Y bueno, la idea fundamental que nos convoca esta mañana es precisamente hacer la presentación de este disco emblemático grabado en uno de nuestros grandes teatros de nuestro país, el Teatro Macedonio Alcalá. Bueno, no sin antes, sí me gustaría muy brevemente, porque creo que es importante siempre hacer énfasis en cuál es la misión de esta institución, que es la conservación y preservación de nuestro patrimonio sonoro. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que la fonoteca, o que en la fonoteca, se encuentre o el público puede encontrar el mayor número de registros fundamentalmente de nuestra música. No quiero decir con esto que no nos importen otros acervos, pero por supuesto que para nosotros es muy importante nuestra música mexicana de concierto y por eso es una celebración el hecho de que estemos aquí convocados esta mañana. La fonoteca trabaja en tres frentes, por un lado mirando el pasado, rescatando todo lo que se ha registrado en soportes analógicos para transferirlos a plataformas digitales y hacer su proceso de catalogación. Mirando el presente, puesto que es muy importante que lo que se vaya produciendo en nuestra actualidad, ya en un soporte digital, se vaya también ingestando a nuestro sistema de almacenamiento masivo digital con su respectiva catalogación, para que el público en general lo pueda consultar a través de nuestras diferentes plataformas digitales que tenemos a disposición. Y claro, mirando el futuro siempre, porque estos procesos son procesos que van cambiando, la tecnología nos va ganando muchas veces el paso y hay que ir transfiriendo a nuevos formatos digitales. Así que la labor de esta institución es en ese sentido y por eso nos da un enorme gusto, porque además aquí de hacer este trabajo sustantivo de catalogación, digitalización, acceso a estos materiales, la institución lleva a cabo muy diversos tipos de actividades académicas, culturales, todos enfocados a la cultura del escucha. Así que pues bueno, yo quiero, me siento profundamente satisfecha, me siento profundamente honrada de que el maestro Villaseñor esté aquí esta mañana, acompañado del secretario de Cultura de Oaxaca, de Ingrid, lamentablemente no puedo estar aquí acompañándonos el maestro Crestani, que es el director de vinculación, pero bueno, está su representante, que ya también nos podrá leer un mensaje que nos mandó el maestro Crestani. Maestro, yo no quisiera ahondar más, porque pues aquí lo que nos es de interés es escucharlo a usted, escuchar al maestro, pues que ha sido uno de nuestros compositores mexicanos más prolijos, diría yo, que tiene una vitalidad y un entusiasmo por la vida, por su obra, por la música, por la cultura mexicana, decir yo voy por mis 30 sinfonías, yo le digo a una maestra, usted va a llegar, las 30 las va a rebasar, eso me queda clarísimo y aquí lo puedo vaticinar maestro. Entonces, bueno, qué bueno que el objetivo sea 30, pero evidentemente serán muchas más, y lo que hoy nos convoca es la presentación de las sinfonías 1 y 11 del maestro Jesús Villaseñor, discípulo de Moncayo, en fin, forma parte de una tradición de compositores mexicanos muy importantes, y por lo mismo, pues le agradecemos maestro enormemente, y a usted y a toda su familia, también que aquí lo están acompañando en esta presentación, que estemos aquí. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Gracias.